Amigos míos, me encuentro en Macají, en la Quinta Macají. Se está celebrando la Semana de la Ciencia y Tecnología, Entendimientos e Innovación. Esta es la Semana de la Ciencia y Tecnología organizada por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la Alcaldía de Rebamba y también en esta ocasión le presentamos a la Universidad Nacional de Chimborazo, Lunach. Me encuentro justamente en la pista donde se va a realizar la competencia y batalla de robots. Sextay es un concurso abierto, así que cualquiera de ustedes puede participar. Si tienen la voluntad, si tienen las ganas, si tienen el talento para robótica o electrónica, pueden participar. Me encuentro con el ingeniero Freddy Chávez, es el director de Escuela de la Carrera Control y Automatización. Cuéntenos de qué se trata el evento de Sextay. Bueno, el Sextay tiene dos partes importantes. La una son los emprendimientos, la investigación y la otra parte es el concurso de robots. Todos nos terminan el evento y enseguida premiamos. Y si tiene algo de dinero, va al banco y retira la plata. Ya saben amigos, pónense a las pilas. Esa es la eficiencia. A mis espaldas se está realizando el concurso de robots trepador. El concurso se basa en la velocidad. Son robots que van subiendo una pared, van escalando una pared. El que llega más rápido es el que gana, simple. Una jovena ensñaduñe de mi ropa. Ya lo desplazamos, vamos a ver la competencia. Cuéntanos cómo es tu experiencia aquí. Pues estamos aquí acompañados a nuestra compañera Brigitte. Que ya perdió. Ya han ocurrido algunos concursos como el robot bailarín. Está ahorita pasando a la competencia del robot trepador. Y ya mismo viene la competencia de los seguidores de línea y sumo. Y eso va a estar súper chévere. En este momento se encuentran realizando las pruebas antes de la competencia. Para los seguidores de línea, tanto en velocistas, persecución y destreza. Una, dos, tres. El asistir al Sektei es una obligación en realidad para los estudiantes que somos de la FIE. Pero nosotros estamos aquí porque en realidad Brigitte está participando en algunas categorías. El problema más grande de Macají es que no sabemos a veces dónde comer. No tenemos dónde comer. Estamos con hambre y ya mismo vamos a ir a buscar un lugar en dónde comer. Bueno, esa es comidita típica rubambeña, fritadita. Ahí tenemos papas con cuero. Y para la gente que tiene plata, se pega siempre una chuleta. Ahorita estamos en la gallera. Ahorita vamos a ver un espectáculo sin igual. Se van a masacrar, se van a sacar el aire los robots. Porque se va a dar ahorita el concurso de sumo. De mini sumo, micro sumo y ultra hiper mega chiquito sumo. 3, 2, 1, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 11, 11, 12, 1, 12, 1, 13, 12. Bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que si ustedes tienen un emprendimiento son buenos para electrónica. son un Tony Stark, hay oculto, un Iron Man oculto. El próximo año también va a existir la Feria de Emprendimiento, el Sectrail, así que pueden participar, los premios son muy buenos, hay personas que ganaron premios hasta de 7 mil dólares en los emprendimientos, así que si ustedes pueden participar es muy chévere. Yo soy Edwin Villamagüe, esto es Vlog Ecuador y espero que les haya gustado este vídeo. Nos vemos en la próxima.